Yo, this is no flow, baby, yo, you know how we do, oh, 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 tú sabes cómo lo hacemos Oh, 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 come on, oh, 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 come on Y pude descubrir que era por mí Su movimiento me está envolviendo Me está seduciendo, me está poniendo mal de la mente Y yo la vi bailando sexy Y pude descubrir que era por mí Su movimiento me está envolviendo Me está seduciendo, me está poniendo mal de la mente Tu mirada y tu cuerpo me maten Tu movimiento sensual me arrebata Tú me tienes mal con esa minicala Y ponte en posición que ahora viene la descarga Vénsate, maltrate Ya te canto conmigo, no quiero excusas pararte Descubrí que no eres una novata Que usted vive de esto, que usted baila por las placas Esta noche tú te quedas en mi casa Voy a darte pan pan hasta mañana Sé que te gusta como este hombre te ataca Vente con tu amiga, hoy yo ando con esta almohada Helao, pero famoso Tengo la confinación que abre tu cuerpo hermoso Tú me seduces con tu corte peligroso Y eso me motiva a darte duro y sin letra Y yo la vi bailando sexy Y pude descubrir que era por mí Su movimiento me está envolviendo El dolor me está seduciendo Me está poniendo mal de la mente De familia esa hija tú lo sabe De familia esa duda no cabe Pa' esa cerradura tengo la llave Si tú no estás pa' mí la noche no vale Solamente eres mía De noche y de día Tú vas corriendo por la mía Sudando hasta que yo decida Decida Y yo la vi bailando sexy Y pude descubrir que era para mí Para mí Su movimiento me está envolviendo Me está seduciendo Me está poniendo mal Y yo la vi bailando sexy Y pude descubrir que era para mí Su movimiento me está envolviendo Me está envolviendo Me está envolviendo Me está seduciendo Me está poniendo mal de la mente Solamente eres mía De noche y de día Tú vas corriendo por la mía Sudando hasta que yo decida Decida Y yo la vi bailando sexy Y pude descubrir que era para mí Para mí Para mí Ey J Álvarez Con el Dalmation A los Broke and Famous Yeah Uh Oh 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 Oye Mother Flower Nel Flow J. Álvarez Y el Dalmata Chau. Chau.